¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y los materiales tenemos que conseguirlo En runes a los roguelike Tenemos que ir avanzando y tal, rollo Hades Entonces, combina un poco el hack and slash Con... algo así como Granjeo y... Tema de una cosita, no sé, vale, ya lo veréis Está guapo, está lindo, además un poco furro Por lo que veo, y creo que os va a gustar la mayoría Está en español Lo cual es maravilloso, así que Sin vacilación, dale, ¿no? ¿Se podrá jugar con mando? Porque un hack and slash lo mejor es jugar con mando, ¿no? Por fin, ya casi estoy en casa ¿Dónde es de la carta de mamá y papá? Queridísima Lichi Un hombre de furro también Esperemos que todo te vaya fenomenal Nosotros nos estamos preparando para nuestro viaje En una última aventura en el reino de los mortales Si te puedes escapar algún día para venir a vernos Nos alegrará mucho verte la carita por última vez Antes de partir a lugares misteriosos y divinos Te queremos de corazón, mamá y papá ¡Ajá! Ok Esto es un ataque No tengo más Tengo ataques básicos Está lindo, ¿eh? La parte artística es precioso Ok Esta es nuestra casa, supongo O esto es una escalera ¿Dónde he ido a esta escalera? A ningún lado, ¿no? Vale, por ahí hemos descendido, supongo ¡Ah, que mato pollos! Esto está feo, ¿no? ¿Matar pollitos? ¡Ja, ja! Hay unos barriles Son poros Mato pollos y poros Vale, te sueltan aquí Y como te... Bueno Ataque 2 Es mentira, ¿eh? No hay ningún ataque Aquí tampoco Sin turno de pociones, nada Con vestida Eh... Abandonar más morra Supongo Ruinas de esmeralda Vale Vaya Para él está igual que siempre Poco o nada ha cambiado Así que el restaurante estará... Misión iniciada Vale, espátula Coger pila, unidad, medida Ataque 10 ¿Tenemos hora? Oye, un mini papá No estaría mal, ¿no? Allí Allí voy Papis queridos Al restaurante ¿Veis? Entonces los materiales Y los ingredientes Los consigues en las mazmorras ¿Qué le pasó a este lugar? ¿Mamá, papá? Sí, voy a ponerme a este lado ¿Hola? ¿Alguien ahí? Aquí no puedes estar ¡Putos furros! Pero bueno, Lichi Eres tú, ¿verdad? Al fin has vuelto de tus aventuras ¿Melisa? Eres tú Pues quién si no Estaba al cuidado del restaurante Desde que se marcharon tus padres Ah, sí Dejaron una casa para ti Si te has leído estas líneas Ya nos hemos ido de pa' él Siento decirte que los billetes Para nuestro viaje alrededor del mundo Eran bastante caros No podíamos dejar pasar esta oportunidad Única antes de jubilarnos El anuncio decía que sería una experiencia divina Con visitas de lugares inexplorados En este reino mortal Pronto estaremos de vuelta Mientras tanto Cuida el restaurante en nuestro lugar Te queremos de corazón Mamá y papá Debe ser una buena broma Y además ¿Dónde está todo el mobiliario? ¿No te lo han contado? Lo vendieron casi todos Para costearse la vuelta al mundo En fin Bienvenido a casa Seguro que vienes a agotar el viaje Si te parece Vete a descansar y hablamos por la mañana Vale Supongo Mantener para abrir ¿Esto es todo mi restaurante? Al dormitorio Uh, yo creo que esto va a ser un puto vicio ¿No? Estilo Moonlighter Que tenemos que ir a mazmorras Matar bichos Conseguir materiales Y luego venderlos aquí Pero en lugar de venderlos es Cocinar ¿Vale? Dormir Ah, supongo que mañana Poderé lidiar con todo Día 2 Primavera Hace una mañana estupenda Uy, pero si... Ah, claro Si he vuelto para él Voy a buscar a Melissa Que me estará esperando ¿Dale? Ajá Misión completada ¿No? Tengo un cuarto Donde produjo cultivos Para varios clientes del pueblo No me da la vida La repertura Buenos días, Lichi Espero que hayas dormido bien Es una alegría poder descansar En una cama en condiciones Tras tantos meses en la carretera ¿Y tú? Hasta arriba, pero no variar Tengo muchas ofertas abiertas en el pueblo Viste que te habías quedado Cuidado al restaurante ¿Cómo fue eso? Pues nada, tus padres Que hicieron irse de viaje Me dijeron que lo cogiera Y yo hasta que volvieras ¿Vale? Esa carta la escribieron Con intenciones muy claras Lo habría redecorado Pero había algo realmente Inspirador En el espacio vacío Se convirtió en un lugar muy especial Tiene mucha aceptación por el pueblo ¿Vale? Es una pena que esté cerrado ¿Por qué no lo vuelves a abrir? ¿Cómo? No estarás sola Si querés te ayudo ¿Piensas cambiarle el nombre? No Dejaré el que tiene El palacio y la patata me gusta Tendrás que ponerlo todo a punto ¿Vale? Falta muebles Y más recetas e ingredientes Paso a paso ¿Será mejor darle un arioteta? ¿Por qué te vas a ver a Elisa primero? Vale Todo esto va a ser Un poco texto Y luego ya me dejarán un poquito mi rollo ¿No? Explicarme los fundamentos del juego Y todo eso Ah, por Aliso Supongo que estará en la carpintería Vale ¿Y dónde está eso? La carpintería ¿Tú quién eres? Tienda de té de brujas Oye, un mini papá no estaría mal ¿No? Cervecería también Se ponen hasta arriba ¿No? Aquí En este pueblo Ey, querida ¿Qué tal estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Comerciar Ah Recuerda hidratarte Dice Mucha gente ¿Esta es la fratería? No Esta es la herrería Aquí Ni siquiera se vea el puto furro ¿En qué puedo? Anda, Lichi ¿Cuánto tiempo? Vale El palacio de la patata Me quedaré aquí por un tiempo Qué ilusión ¿Te puedo ayudar con eso? Vale Necesito muebles ¿Te interesa algo Algo de lo que tengo por aquí? Taburetes Y mesa Ah, me lo da gratis Qué majo, ¿no? Mejorar Puedes mejorar la cafetería Para que sea un poco más grande Vale Me vuelvo al restaurante ¿No? Para colocarlo Correo Bienvenida, ¿vale? Es comprar muebles Aprovecharlos ¿Qué tal si los colocas? Vale ¿Cómo lo colocó? Aquí Un taburetito Por ejemplo Es como puedo Así Alucinante Y empieza a aparecer Un restaurante hecho y derecho ¿Vale? Hay que improvisar Algunos platos Y francesar a los clientes A ver Fideos Qué buena pinta tienen, ¿no? ¿Y eso qué es? Misión iniciada, ¿vale? Puedo cocinar más, ¿no? No está nada mal Para ser el primer intento Tienes todo el potencial Para ser una gran restauradora ¿Vale? Necesitarás algunas recetas Para empezar Ingredientes Viejo recetario La gente del pueblo Recibirá tus platos Con los brazos abiertos ¿Vale? ¿De dónde iba a sacar Los ingredientes? Sabrás cómo conseguirlos, ¿no? Explorar las ruinas de Esmeralda Un buen lugar para comenzar Debo irme Vale, gracias No des de visitar El resto del pueblo Vale ¿Dónde veo mis misiones? Es que me están dando cosas Ah, vale Sal de pueblo Y explorar las ruinas Recetas Vecinos Clientes Tío, ¿por qué gustan tanto Los furros? No lo entiendo, ¿eh? Monstruos Vamos a las putas ruinas ¿No? Aquí vi lo bueno Es por aquí, ¿no? Al mapa Al mapa del mundo Antes que se me olvide Tengo algo para ti ¿De qué se trata? Amuleto especial de refugio Si te metes en problemas Puedes usarlo para transportarte De inmediato para él Vale Muchísimas gracias Para eso estamos Solo conozco las ruinas de Esmeralda, ¿no? Los restos de una antigua civilización Que ahora cubre la exuberante frondosidad De la madre naturaleza Santuario sombrío para monstruos vegetales Con su clima templado Y abundante en vegetación El bosque promete grandes cosechas Gracias a su ecosistema Ahora, ya vienes aquí Y farmeas Rollo Moonlighter Eso está guapo, tío Me estoy metiendo en toda una restauradora Que me... ¿Cómo? Me da más la aventura ¿Y esto? Una espátula nueva Tal vez es una señal Vale Ah, por ingredientes No sé si es procedural ¿Es igual al escenario de antes? No me acuerdo, ¿eh? Harina Eh, 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 eh Oye, lo que tanquea la... La bola de pelo esta Eh, eh, ¿y eso? Me muero Envenenado Desbloquea 10 recetas, dice Oye, no se me va el veneno, ¿eh? Ahora Esta madera ¿De dónde la estoy sacando? Arbustos y eso Ah, estos tronquillos de aquí Vale Madera, ok Eh, el pollo ese Se ha escapado Por espollitos, tío Jeje Fulal es esto, ¿no? O sea, que tenemos A por subir de nivel Una caja aquí Vale Apartados de en medio ¿Habrá bosses en este juego, tío? Tengo dos caminos posibles A ver, por aquí Oricalco y piedra Ah, aquí hay más ¿Por qué no puedo pillar aquello? Ah, estoy petado ya Claro, mi inventario Es muy pequeño O sea, no vuelves a la ciudad Porque te estén matando Sino porque no te queda espacio Destruir esos objetos destruibles En 10 segundos Ok Esta madera me la estoy perdiendo toda, ¿eh? Por aquí también hay algo Espérate, ¿hay algo que merezca la pena tirar? Que tenga uno o algo así Carne grasa ¿Puedo tirar esto? Eh, descartarlo Y me llevo lo otro, ¿sabes? Tiene más valor Llevarme Toda esta madera Que llevarme una carne grasa Creo, vamos Madera dura Vale, voy a explorar el resto Del escenario Más carnecita Eso es un chili, ¿no? Vale, yo creo que Es mejor tirar ya recol, ¿no? A irnos a casa Porque, mira Piedra ya no puedo recoger Vale ¡Pollete! Vale, huevo todavía puedo recoger Hay un huevete por ahí Siguiente piso A ver Yo creo que ya es hora de irnos Porque no me cabe nada ¿Enemigos nuevos, quizá? Enemigos nuevos Sí, sí, sí Vale, ¿cómo me largo, gente? Aquí Inventario 10 de 10 Nivel de reputación 1 Muerra completada He pillado muchísimas cosas Y matado 56 bichos O animalitos Pobrecitos Ya es de noche ¿Eh? ¿Y este tío? ¿Y esta gente? Eclair Eclair La vida en este pueblo Puede ser algo aburrida Pero mi marido es fiel A pa' él y yo a él Ahora por aquí Veo aventurero Aventuresca Dispuesto a ayudarme ¿Qué puedo hacer por ti? Madera dura ¿Crees que puedes conseguirme un poco? Qué rico Qué rico ese bizcocho ¿No? Y me enseñas a ir a un bizcocho Vale, pues tengo de sobra Mira, ¿cuántos quiere? Ya está, ¿no? ¡Espléndido! Madre, qué pinta Dios Un bizcochito con Con dulce de leche ¡Ah! Moles nuevos Vale Me han dicho que has estado hace poco En las ruinas de esmeralda Hay materiales muy útiles ahí He fabricado más moles Por si te interesa Pásate por mi tienda Vale Otra quest por aquí Mi marido está con los gemelos Todos están casados Estoy a los nervios Mi hijo, no sé qué La verdura Huevo frito ¿Qué quiere? Me va a enseñar a ser popia Joder, qué pinta tiene todo, ¿no? Vale, ¿qué quiere? ¿Quiere cinco huevos fritos? Vale, habría que cocinarlo Vamos a cocinar los huevos, entonces Freírlos A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Huevo cocido Arroz al vapor ¡Qué pinta tiene todo, loco! Hazme un huevo cocido, a ver Solo puedo cocinar una cosa A la vez Vale, ¿y qué hago con esto? No lo puedo guardar Vale, escúchame una cosa Guárdate aquí No puedo guardar nada ¿Cómo puedo pasar de golpe, tío? Ah, mira Vale, fantástico Y esto Me lo llevo en la mochila ¿No? Ok Supongo que tengo que dormir ya Me iré a acostarme Vale Me está gustando mucho el concepto, eh Me está viciando Día tres Y ahí puedo guardar madera Y estas cosas, ¿no? Ok Lo que igual me lo pide El pavo O el furro este Para cocinar ¿Y cómo abro? Mantené para abrir Ah, vale Aquí puedo abrir Y me vienen a A comprar cosas O sea, tienes que Organizarte el tiempo Para farmear Y otro para vender No lo voy a dejar Con ningún mecinillo Esta hace rato Es una favorita Acudir a los comercios Durante su hora de apertura Vale Buenas tardes, ¿no? Bienvenida a nuestro local ¿En serio, tío? ¿En serio me das ese aspecto? En fin, ahí va Lichi, querida Ya entiendo por qué le gustan Tanto los furros, ¿no? Voy a abrir el palacio patata Ay, qué emoción Vale Si necesitas bobas O alguien con más de dos De frente, aquí estaré Bobas ¿Qué son bobas? La otra, madre mía Son dos hermanas Comprar Té con leche fresca Mejorar ¿Puedo mejorar el té con leche fresca ese? Buenas tardes Eres más mona de lo que pensaba Perdona Vale ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y quién no conoce a la pródica del palacio de la patata? Eres muy conocida Vale, me llamo Eter Busco especias, ¿no? A ver si puedo ayudarte Elaborar Espátula Daño tostado El wall Le da daño como de viento ¿No? Anda, coño O sea, aquí puedes mejorar tu espátula Vale Vale, ¿dónde está el puto furro? Aquí ¿Qué pasa aquí? Férmina Ah, la herrera, ¿no? Utensilios La mar de innovadores A ver Comprar Cuchillo japonés Resistencia a proyectiles Plato aleatorio Ataque 35 Ah, pero es todo muy caro, ¿eh? Guantes también ¿Puedo mejorarme la espátula? Me faltan mil pavos Voy a decir cualquier cosa Que necesites para el restaurante Vale ¿Qué tal tú? He recibido un pedido grande De última hora No tengo suficiente madera Yo te la doy Me enseñarás a hacer una tortilla, ¿no? Vale Ah, necesito la madera Que está en... A ver Ya está La tortilla Ok Dame los putos muebles Que me prometiste, perro Bueno Lo que vamos a hacer primero Vamos a abrir la tienda Vale Quiero ver cómo Quiero ver cómo es esta movida Abierto Llega alguien ¿Qué quieres? Arroja el vapor Te lo hago ahora mismo No te preocupes Vale Ah, y lo recoge él No tengo que llevárselo ni nada Qué maravilla, ¿no? Qué rico No tiene dónde sentarse A ver Cómete eso rápido y fuera de aquí Venga Cómbrame ¿Tú qué quieres? Arroja el vapor Te lo hago ahora mismo No te preocupes El mejor del pueblo Qué rico Venga, levántese No tengo mesa Tuve que haber buscado Los muebles antes Sirve un cliente Cierra el restaurante Qué rico Qué rico Mira, se enfada, tío Vale, voy a cerrar, ¿vale? Supongo que le cobro Primero a esta, ¿no? Vale Vale, ni tan mal Dos servicios De calidad Normal 31 pavos Ok Arroja el vapor Reputación obtenida más 2 Estamos a nivel 2 de reputación Hace un primer día de locos ¡Has servido dos platos! Qué locos, ¿de qué? A la propietaria del palacio de la patata Enhorabuena por tu primer día Soy uno de los clientes que han ido hoy Y he de decir que me ha encantado el servicio Tu local es justo lo que necesitan para él Para que rejuvenezca su espíritu comunitario Y con esto quiero darte fuerzas Tus padres estarían orgullosos de ti Y recuerda que hay mucha gente Como la increíble Misa Mila Melisa Joder, no sé hablar Que siempre estará dispuesta a ayudarte Esta humilde aventura No ha hecho más que comenzar Con afecto un simpatizante anónimo Y no soy tu mejor amiga Qué dulce, eh, digo Vale Misión completa ¿Qué hay que hacer ahora? No tengo misiones todavía, ¿no? Secundaria, sí Huevo frito me hace falta Vale, puedo ir a la... A la mazmorra A farmear un poco O hablar con el furro Es que no está en la carpintería El conche su madre Espérate Avísame, dice ¿Dónde estás? Bueno Mi nariz Gente Lo que me gustaría saber Es si hay... Eh... ¿Cómo se dice? Voces, tío Vale, es procedural Es distinto Hasta mazmorra la anterior Uh, me disparan Bueno, lo que pasa es que no pego nada, eh ¿Quién me está disparando? Ah, los cosos verdes esos Eh, me tiran hasta redes Un momento, si hago aquí... Ah, esto es el mapa Vale, 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 vale Dejad de tirarme cosas Verduras Verduras Au Parad ¿Por qué no puedo recoger estos materiales? ¿Estoy petado ya? ¿Estoy petado ya? ¿Estoy petado ya de cosas, tío? Arroz Huevo cocido Carne pálida Bueno, ya pillaré todo eso, ¿no? Muere, coño de tu madre Ja, 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 ja Eh, je, je Voy a tirar la carne esta ¿Cómo la tiro? Aquí Ok Boom Los poros quedan Ah, harina Hay que aumentarse la mochila, eh De alguna manera No hay más camino, ¿no? Ah, por aquí El cerdito Esto me daba la carne grasa, ¿no? Este te suelta la carne grasa Que yo creo que es importante Llevarnos carne grasa de esta, eh Voy a tirar Voy a tirar el arroz, yo creo, eh ¿Por qué no he pillado esto? Harina Toma ¿Cómo es el siguiente nivel? Vale, es igual, ¿no? Pero enemigos distintos, supongo El picantito Que revento le he dado Que no me tiréis cosas Les he metido crítico Me he quemado ¿Por qué no puedo...? Ahí Muerto No vale, pero... ¡Ah! Tío, está muy guapo Y claro, me quedo con la duda De si hay voces ¿Habrá voces? Vale Está guapo Necesitamos más mesas Para que vengan más clientes A ver El... No, está el de la herrería El de las... Herrería no No está el de la ferretería Aquí dejaremos, pues... Esto, esto Supongo que todo esto Y el huevo Para que lo tengo, tío Y aquí, pues, la madera Venga, un día más Un día más Un día más Tengo ya un montón de cosas Quiero los muebles nuevos Supongo que puedo ampliar El restaurante De alguna manera, ¿no? ¡Eh! Veo que no te va mal Me estoy habituando Vale En este sitio Partiría la pan Si pusieras más objetos De menú Y un par de mesas nuevas Vale Perdón ¿Los propietarios Del palacio y la patata? No están Pero leches sí ¿Vale? ¿Hacer el restaurante? Uy, si eres una yogurina Vale ¿Has obtenido ingresos? En efecto No mucho Pero bueno, algo se empieza Impresionante ¿Y empiezas a tomar las riendas? Pues págame, ¿no? Soy de la agencia tributaria De Paella Y he venido porque Hay una deuda enorme Hijo de la gran puta 2.000 monedas En la agencia tributaria O en el local Seré embargado Para venderse El mejor postor ¿Cómo? Es muy cruel Por tu parte Vale Tendrías que obtener Muchos más beneficios Que ahora Que los antiguos clientes ocasionales Vale ¿Puedo contar con tu ayuda? Por supuesto ¿Puedo contratar gente? ¿Ha dicho? A ver Dame los muebles nuevos Bobo ¿Dónde estás? Aquí Mejorar Puedo mejorar el local Para Pillar tres pedidos Y poder cocinar Dos cosas a la vez ¡Hostias! Vale Lo sí será pillar Pues Supongo que un taburete Y otra mesa ¿No? ¿Y esto para qué sirve, tío? Para decorar sin más Carpintería Sartén para principiantes Frigorífico Frigorífico Básico Mesas Decoración Vale ¿Puedo pillar Más mesas? A ver Ten 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 Ok Ponte aquí Vale Vamos a Editar mobiliario Aquí Eh Otra mesa Con su sillita Aquí ¿Por qué no tengo más mesas? Si compré No me dejó comprar la última mesa Por algo Será Ah, porque solo puedo atender A dos clientes a la vez ¿No? Ah, no me da la madera Vale Me quedé sin madera Tío Ok Pues hagamos una cosa Vamos a abrir Y sacar pasta ¿Vale? Qué pena No haber podido poner otra mesa más Poner tres mesas Habría sido la hostia Vale ¿Tú qué quieres? Furra Cerdo Vale Me encanta que se cocine solo Y que Ah, se lo puedo llevar yo Se lo puedes llevar tú Vale, cerrito para ti Hombre, preferiría tener que llevárselo yo A que venga a recogerlo él La verdad 78 Hostia, me ha dado bastante dinero Arroja el vapor, dale No hay mi dinero Por favor, quédate en la mesa, tío Ha dicho ole Ole Hueco cocido Ya tengo un hueco cocido ¿Cómo se lo puedo dar? Ya tengo un hueco cocido en mi inventario Fideos No le puedo dar lo que ya tengo cocinado Es raro, ¿no? Vale, necesito conseguir mil Para poder comprarme un arma, ¿no? Qué poco me da el hueco y eso, tío No puedo eliminarlo del menú Y que solo pidan cosas caras Bien, pollo al vapor Eso va a ser caro, ¿no? El pollo al vapor Veis, tengo aquí hueco cocido Pero no puedo servirlo, parece 24 el pollo Qué poco Pedidmelo caro, coño ¿Puedo irme? No Eso es lo caro, ¿no? 24 Quieta, yo te lo sirvo, hija Verduras Me encantan los sonidos del juego Es una maravilla ¡Hora punta del almuerzo! ¡Hora punta que es que vendo más! ¡Viene más gente! ¡No para de llegar gente! Nah, cierro ya Que se enfadan No veo Vale Ni tan mal, ¿no? Éxito total Vale, ni tan mal Entonces, ahora tendríamos No me da para el arma, tío Me habría gustado mejorar el arma Ahí está, gente Si le doy 20 arroz Me da 6 champiñones Vale, esto es un El mercado de toda la vida Vamos Ay, por favor, perdón Me he equivocado el botón ¿Y esta? Maso de cocina 1700 Sardinazo Taque 10 Proto rojadizo Brocheta de kebab Tienen habilidades ¿Lo veis? ¡Eh! Misión secundaria ¿Qué quería esta? Tu arma provoca el efecto en llamas Al final de cada combo de ataque ¿Qué quieres? Especia sabrosa Ramen Ah, tengo unas pocas Creo que no tengo muchas Vale, ¿esto qué significa? Dialogo o algo Ah, vale Misiones en marcha Pero, ¿cómo fabrico? O sea, ¿fabrico? ¿Cómo hago los huevos fritos? Creo que no sé hacerlo Me quedé a nada De arma, tío Porque vale mil, creo Vale, y parece que hay más escenarios Y supongo que la ruina esmeralda Al final tendrá un boss ¿Sabes? Y desbloquearás la siguiente zona y tal Eh, me ha molado mucho el juego Me ha molado un montón Gente, voy a pedir una clave más Al desarrollador A ver si me la da para sortear Y quizás jugarlo en directo Porque me ha parecido Súper divertido Y súper bonito, tío Así que mira Además tienes un medidor de cansancio Fíjate Cuanto más tiempo pases sin dormir Más te vas a la vida máxima Curiosísimo Hay habilidades Que aquí no puedo utilizar Te va subiendo la reputación Que supongo que la reputación Influirá en lo que vendes En el dinero que vendes Y eso Hay diferentes fases del día O sea que Joder, el juego tiene tela, eh Chicos Me dejó un pedazo de like Está muy divertido Me ha gustado muchísimo Si quieres pillarlo Mírate mi enlace de Instant Gaming Igual lo tienes a buen precio por allí Y poco más Chao